¡Oh, buen maestro, despierta, perruje la tempestad! La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulto aquí. Los vientos, las ondas, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Calma las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la va el pillado, va el Señor. Hundirse no puede en el mal traidor. Do que se cumpla tu voluntad. ¡Haya paz, haya paz! Tu voz resuena en la inmensidad. ¡Hasta ya paz! Desplavorido maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, parece a la tempestad. ¡Hasta el pecado atorrente sobre mi frágil ser! Y perezco, perezco maestro, oh, quiere me socorrer. Los vientos, las ondas, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Calma las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la va el pillado, va el Señor. Hundirse no puede en el mal traidor. No quiere se cumpla tu voluntad. ¡Haya paz, haya paz! Tu voz resuena en la inmensidad. ¡Hasta ya paz! Vino la calma maestro, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Cristo, prolongas la calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las sombras, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Calma las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la va el pillado, va el Señor. Hundirse no puede en el mal traidor. No quiere se cumpla tu voluntad. ¡Haya paz, haya paz! Tu voz resuena en la inmensidad. ¡Hasta ya paz! ¡Hasta ya paz!